¿Qué me puedes contar de hacia dónde se dirige Crevice Games? ¿Hacia dónde se dirige Webshout? El Crevice Games como estudio. El objetivo es la supervivencia como estudio. De la experiencia que hemos tenido y yo como producer del equipo, una cosa que me ha sorprendido mucho es que las subvenciones en el primer estadio, o sea, nosotros por cómo hemos constituido la empresa y todo y el bagaje que hemos seguido, no hemos optado a subvenciones que nos podrían haber ayudado aparte. Pero hasta ahora no son ni fundamentales. Casi casi hasta ni las quiero. Es a partir de terminar este primer proyecto cuando sí que me vendrían muy muy bien. Aquí contamos con que estás un año trabajando y luego empiezas a tener algún ingreso pequeño o lo que fuera, al de un año que publicas un juego y que van a ser pocos. Entonces, el conseguir el segundo proyecto para mí sería el éxito. Y para ese impas, contando con la experiencia que tenemos anterior, lo haremos más rápido que hasta ahora, pero ahí sí que conseguir alguna subvención, etcétera, etcétera, ahí sí nos ayudaría mucho. ¿Productos de terceros? Claro, porque cuando somos capaces de dar con alguien interesado en un serious game o incluso en un juego de desarrollo propio que quiere un estudio que lo desarrolle, el ir con un juego de PS4 como carta de presentación es muy buena presentación. Es muy muy buena presentación. Es ya haber pasado muchos filtros. Y eso nos pone a nivel de... Aquí muchas veces, muchísimas veces no es que seas capaz de modelar un muñeco muy bonito. Es que lo tienes que modelar en un tiempo con lo que te marca otra persona, conjugarla con un conjunto de personas. Entonces, ahí ya no hay... Es más difícil. Ya vamos pasando filtros y filtros y filtros y filtros. Qué quiere hacer un juego para... Nosotros tenemos un proyecto de un juego, un serious game, pues un poco con... Médico. O sea, que busque una cierta terapia, etcétera, etcétera. Bien. Si ahora te metes en la piel de esa persona, no hay tantas opciones. Es que no las hay. ¿A dónde vas? No tienes un ramillete de 15 estudios a los que mandarles consolidados y tal. Es que no lo tienes. Y estar ahí, pues bueno, nos puede permitir al intentar buscar esas oportunidades que nos dé la línea por la que poder llegar a ingresar de seguido. Y si tenemos que desarrollar nuestros propios proyectos en paralelo con otros y más espacios en el tiempo, eso sería el punto viable de equilibrio que veo yo por el que vamos a luchar. Entonces sí tenemos a futuro, y bueno, igual la visión más a futuro la puedo llevar yo como producer y como intentando llevar una línea, pero el resto del equipo les quiero muy centrados en el desarrollo. Corto, 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 pero a futuro sí seguir expandiendo el juego de Website, seguir expandiéndolo. Hay muchas cosas. El juego tiene un bagaje de que nosotros publicamos en PlayStation 4 un juego que va a ser un 1 vs 1 en local, más unas 3 horas de juego de single player. Pueden ser más, pueden ser menos, pero ese es el producto de PS4. Por contrato, no estoy seguro de si es público el contrato que tenemos con Sony, entonces obviaré tiempos y datos, pero bueno, al de un tiempo después nosotros podemos ir a otras plataformas, de una forma escalonada. Podemos ir a PC y luego un tiempo después podemos ir al resto de plataformas, porque esa es otra. Nuestro juego es obvio que yo creo que no ha habido nadie que le haya preguntado que me haya dicho esto para Switch, porque la misma mecánica y todo, sacar los dos mandos, dos jugadores. Entonces, sí, el Website lo seguiremos desarrollando, iremos yendo por todas las plataformas y lo terminaremos publicando para Switch en un espacio de tiempo, el que sea. Entonces, ese es nuestro futuro más inmediato. Buscar otros desarrollos que, sobre todo, que vengan de la mano de financiación y asentarnos como estudio, saber movernos bien con las subvenciones que podamos conseguir y tener un equilibrio en el cual las personas del estudio no dependan al 100% de ingresar para vivir. Esos son los que vamos a intentar hacer y de lo que ojalá salga un estudio y podamos estar hablando dentro de 3, 4, 5, 7 o 10 años. Pues ojalá que sí. Yo estoy encantado, la verdad, de haberme encontrado con un estudio como vosotros, con un proyecto tan interesante, ¿por qué? Porque a veces, aunque yo no sé lo que va a vender Waves Out, no lo sé, sabemos que tiene limitaciones, sabemos que tiene un género complejo, que es el género de, sobre todo en PC, género de multiplayer local, pero por otra parte se va a publicar en un mercado que es consola, donde el jugador está habituado a jugar con amigos, con familia, y al final ese tipo de hábito necesita alimentarse con juegos nuevos. Entonces, es un juego que, aunque no sea un superventas, yo siempre lo pienso así, en plan, ¿qué pasaría si no fuera el éxito que permitiera mantener al estudio? Aunque no sea un superventas, que está permitiendo a ti y al resto del estudio tener una experiencia en un género, es el género de multijugador local, party game, que al final no todo el mundo, o sea, no hay mucha gente, no hay muchos desarrolladores que sepan bien de ese tipo de desafíos que tiene por detrás ese tipo de juego. Y por otra parte, estáis consiguiendo también un nombre con PlayStation, estáis consiguiendo un conocimiento y unos contactos profesionales en la comunidad de PlayStation Talent y fuera con los eventos que estáis yendo, que, oye, está genial. Y también otra particularidad, el hecho de que tu experiencia no es típica, no es la típica experiencia de un desarrollador independiente que empieza a abrirse paso en el mundo profesional y entonces tiene su tiempo libre, o mejor estudia y en paralelo está con el talent, o con su proyecto independiente de donde sea, ¿no? Sino que tú eres una persona que, para mal y para bien, ya tienes una experiencia y un bagaje que bien te puede quitar un poco de tiempo por la familia y tu trabajo, pero por otro lado es también una señal de que, para decir a todos los desarrolladores independientes que nos estén viendo, que tengan trabajo fijo, familia, etcétera, que es posible desarrollar un videojuego independiente, porque hay mucha gente, yo tengo amigos que les encantaría ser desarrolladores de videojuegos, pero están criando, o están muy liados con su trabajo, o la familia les exige tiempo, me imagino que tu pareja tiene que ser muy comprensiva. Sí, 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 así es, así es. Yo tengo dos niños de 8 y 11 años, tengo 46, 45 años. Bueno, 46 ya cumplidos. No, para cumplir 46, ya ni sé, ya desde que estoy en esto. Entonces, bajo mi opinión personal, el poder arrastrar a un equipo de 4 o 5 personas, más no se necesita, 4 o 5 personas, para un proyecto que alguien que sabe me lo avala y me dice esto, vas a poder llegar a esto y poco más, céntrate en esto. Eso ya me ha quitado los lloros que hubiéramos tenido hace meses de haber abandonado el proyecto porque era imposible. Entonces, el multiplayer, no joder, multiplayer, multiplayer, nos dijeron directamente, o sea, oír lo que os tenemos que decir, el multiplayer os va a llevar 4 meses de pruebas, servidores y todo eso, no vais a llegar a ese desarrollo. Ponerlo para después, cuando salir con el 1 vs 1 y salir con esto, y luego vais después. Entonces, yo ya tengo una experiencia como para saber interpretar y apoyarme bastante en los que han pasado por donde yo quiero pasar. Que igual, yo mismo hace 10 años no la tenía. Y decía, bueno, el otro ha fallado, pero yo lo voy a hacer, porque yo lo valgo. Entonces, esa experiencia ya la tengo. Bueno, ¿se puede desarrollar videojuegos teniendo una vida familiar? Que bueno, que obviamente el tiempo tiene que salir de algún sitio. Pero, ¿se puede desarrollar videojuegos teniendo una vida familiar, teniendo otro trabajo, teniendo esto? Sí, yo, en mi caso yo creo que es que la respuesta no es se puede, se debe. O sea, se debe. Ya, el... Depende, no puedo hablar en general, depende un poco de cómo sea cada una de las personas. Pero el focalizar un objetivo, claro, pum, pum, que el primero que focalice fue una jam, es muy bueno. Dos días y sales con algo. Y luego, un proyecto corto, con más gente, porque la idea de yo me la hago... Lo que no puedes hacer ahora es hacer un juego que es como loco malito, que se lo hace casi, casi. Que se lo hace casi todo y se lo curra del todo. Eso no puedes hacer. Porque el número de horas que tienes que invertir, pues te llevaría 10 años. Y al primer año lo has abandonado ya, porque no ves de dónde vas a ir. Pero al juntarte con gente que igual dispone de más tiempo, que otro está aprendiendo, que otro no sé qué. Y después de, no una jam, sino igual X jam, 5, 7 o 17 proyectos frustrados, que uno llegue a publicarse, sí se puede. Sí se puede. Y es muy importante la experiencia que tiene uno ya de saber estar. Y de hecho, igual es hasta gran parte del problema que se genera con el montón de estudios indies que nacen. Que hay formación y cuando sale de la formación, pues se juntan cuatro y venga, montamos un estudio nosotros y nosotros nos lo hacemos. Yo no conozco ningún ingeniero que cuando acaben la carrera dice, venga, nos juntamos nosotros cuatro y hacemos una ingeniería. Pero es ninguno, pero ninguno. Ni de telecom ni de no sé qué. Nadie. Nadie. Y en videojuegos parece que es forzoso, venga, 6, 5, ya está, hacer un estudio. Y resulta que ahí faltan muchos perfiles. Falta un perfil que sepa lo que es trabajar, lo que es entregar plazos, lo que sea hablar con un cliente, lo que sea cortar y cortar constantemente. Y esto no, esto no, esto no, esto no, pues vaya mierda, esto no, esto no, esto no, hasta aquí lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable. Y todo eso se necesita. ¿Cómo llegar, cómo orquestarlo? Bueno, yo creo que para eso sí que somos hijos de nuestro tiempo. Tenemos muchísimas comunidades en las que contactar con gente constantemente. Nosotros, que se nos acerque gente pidiendo para colaborar con el juego, muchas veces igual tenemos que decir que no porque no nos da para gestionarlo. Pero yo, todo el mundo que me ha hecho para colaborar, de una u otra cosa, le he pedido lo que fuera y sin ningún problema. Y tener esa experiencia. Y ya no solamente como el caso de Albert, que es alguien al que buscamos nosotros, sino alguien que me dice, ay, pues te hago tal, te hago cual. Pues, joder, si me haces un dibujo de Magnetín lo voy a publicar en el Twitter. Oye, si nos mola, pues igual hasta lo metemos o lo que fuera. O sea, en ese sentido, sí que puedo ser un caso un poco extraño o raro. Pero, cuando voy a una jam, me tratan como si fuera de la organización en vez de un participante. Pero, no creo que nos tiene que cortar en nada. Además, las personas que ya tenemos una experiencia, tenemos ya una experiencia y normalmente un conocimiento. Yo empecé como sound designer y como músico. Y en eso tengo ya un baje profesional incluso. O sea, ahí no me pueden... Me tosen los que me tosen y tengo mi nivel, pero ahí ya doy mucho. Entonces, las personas que quieran hacer videojuegos, pues a veces salen ya bastante mucho de programación. Han trabajado en muchos equipos o controlan mucha de arte, que es muy importante. Y la edad no es ningún problema. No sé si lo he comentado antes. Yo tengo contabilizados 17 proyectos oficiales en los que he participado de una otra manera. Pues aquí puse la música, aquí puse los efectos, aquí no sé qué, aquí hice tal. Este terminó, este no terminó, este se publicó, este tal, este cual. Uno de los que más me gustó era un efecto que se llamaba... Un proyecto que se llamaba Dad and Son, con unos americanos, que nunca les puse cara. Nunca les conocí. Y solamente cuando publicaron un juego sencillísimo, de hacerse en cuatro horas, de una línea que se movía en Android, yo le puse la música, les gustó mucho. Me encantó el proyecto porque era un padre con su hijo haciendo videojuegos, que me pareció una cosa preciosa, pero preciosa. Y me resultó súper curioso cuando me mandaron el mail de agradecimiento, que qué contentos, que les había gustado a sus familiares, que no sé qué, que no sé cuántos, etc. Y algo leí en el mail que dije, joder, es que estos se creen que tengo 20 años. ¿Cómo les puse yo? No sé si tengo 43 o... O sea, ni siquiera nunca habían llegado a pensar que yo pudiera ser una persona de la edad. Y tampoco les hubiera importado. Entonces, el tema de la edad, no. La disposición, la capacidad que tengas para aprender, la capacidad que tengas para aprender. Ahora está Unity, se hace casi todo. Y Unreal, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Hace siete años estaban? Yo te digo que los estudios que sacaban juegos hace siete años iban con el motor propio y Unity era lo que era. Entonces, en ese sentido, igual, lo que incluso yo pienso es acertar con el tipo de proyecto, un proyecto muy sencillito, y dar un primer paso y hacerlo. Y sobre todo eso de, bueno, como voy a hacer una cosa muy sencilla y va a ser esto, me lo tomo sin prisa. No, eso no es buen consejo. Lo mejor es, mira, si vas a hacer una cosa muy sencillita y lo puedes hacer, pues ando para el viernes. A saco, sin dormir, de aquí al viernes, a tope. Y entonces si tienes algo que... Bueno, pues tengo una pantallita en el móvil que se mueve y es mía. Y así se irán saliendo cosas. Si no, a lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo, no llega nunca. No llega nunca. Muy bien, pues te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado a aceptar, primero de todo, el aceptar haber participado en esta entrevista, en este programa piloto, porque va a ser, la verdad que va a ser la primera vez que hago una entrevista de este tamaño y de esta profundidad a un desarrollador independiente en este canal y en ningún otro, o sea, de los otros canales, otros proyectos y demás que los que he participado, pues la verdad que ha sido, es lo más completo, es un abordaje nuevo para mí y la verdad que a mí me ha gustado mucho, me ha resultado muy enriquecedor el ver tu opinión y por otra parte reafirmar cosas que yo ya había visto en tus palabras, ¿no? Y ver que muchas veces, pues, nuestra visión de lo que tenemos alrededor pues es limitada, ¿no? Porque yo a lo mejor veo 100 proyectos indies al mes, ¿no? Pero tú a lo mejor ves 50 y de esos 50 a lo mejor hay 20 y hay cosas curiosas de esos 20 que yo nunca he visto y lo que decíamos, el enriquecimiento de la experiencia de cada uno además de tu propio proyecto y de tu propia experiencia, ¿no? 46 años de edad, pues dan para muchos años de equivocarse y aprender y rectificar y aplicar, ¿no? Entonces, la verdad que es un placer el haber podido contar contigo te agradezco muchísimo, pues eso, todo lo que nos has compartido y me gustaría que nos comentaras de dónde te pueden contactar y dónde pueden contactar o saber más del proyecto y de vuestro estudio Sí, pues el canal que más manejamos es el Twitter La cuenta de Twitter, que siempre tengo que mirarla para no decirla mal es la arroba waves de ondas barra baja out Ahí cualquier persona que esté interesada nos puede seguir nosotros, Iskander, que es la persona que lleva todo redes sociales contesta rápidamente, bueno, rápidamente contesta a todas las personas que nos mandan privados oye, pues el proyecto, ¿cómo sigo? ¿cómo no sigo? En breve, a través de la web, abriremos también la parte para ser tester de lo que va a ser el 1 vs 1 que nos es bastante interesante y nos interesaría mucho contacto qué les parece a los jugadores o sea, jugadores interesados en probar el juego de verdad Yo personalmente atiendo a todo el mundo que esté relacionado con música o con videojuegos Tengo un perfil de música que... Tengo un nick que llevo, tanto en música como en videojuegos muy desligado de lo que es mi trayectoria profesional completamente conscientemente porque en mi mundo profesional no tiene por qué entenderse bien que te dedicas a hacer música y ahora menos que te dedicas a hacer videojuegos entonces no pasa nada, yo tengo mi nombre, mi trayectoria, mis estudios mis quebradores de cabeza con mi jefe de toda la vida en una vida normal y luego un poco toda esta parte que hago de videojuegos y luego te quitas la ropa como hace Superman y te conviertes en el desarrollador indie y personalmente y a nivel ya de filosofía de vida necesito sentirlo necesito sentirlo que aquí es la parte que a mí me gustaría ser el superman o el superhéroe en el que proyecto todo lo que estoy que hace su música y sus rollos y tal y está completamente apartado de la otra persona que bueno, que es una persona también normal y corriente pero que es otra cosa aquí es a lo que yo he luchado durante toda mi vida a mí la carrera me costó horrores sacarla que era muy difícil y tuve que estudiar muchísimo ingeniería industrial en Bilbao para los que sean de mi generación y los que conozcan dirán, ah bueno, coño, pues es verdad joder, pues es ingeniería industrial, pues parecía tonto pues igual no es tanto entonces me costó, pero yo no lo saqué por ser listo lo saqué por pesado y seguir cabezonería y eso lo he convertido en una virtud y al juego este lo sacaré por bruto y por cabezonería y por arrastrar 5 más conmigo y si son 20, 20 y R, que R, y R, que R, y R, que R eso lo necesitas, es que lo necesitas si quieres hacer videojuegos necesitas resistencia y por otra parte otra cosa que tú has dicho y tonto no tienes un pelo por otra cosa, por otro lado yo creo que una de las grandes virtudes que tú tienes o de las que yo percibo que tú tienes es el poder escuchar o el saber escuchar lo que te dicen, por muy crudo que te pueda parecer o que pueda parecer, yo tengo la impresión de que tú eres capaz de eso, de abrir el oído y decir a ver, que tiene este feedback de útil para mí sí, yo eso intento mantenerlo siempre, intento mantenerlo siempre hay veces también que te toca decir a ver, esto viene para viene para hacer daño y intento que me entre por un lado y me salga por el otro pero bueno hasta eso también tiene una parte útil decir, mira todo el mundo tiene que tener algún enemigo no se le puede caer bien a nadie y significa que tienes una cierta notoriedad y que el tipo o la persona se molesta en acercarse ahí para criticarte porque estás ahí o sea, el hecho de estar entonces, hay gente que ni siquiera es visible entonces, si tienes una cierta visibilidad eso conlleva el tener personas que van a ir contra ti por sistema y bien y lo único, ya que me he puesto a decirlo ya que te comenté a nivel personal incluso al margen del juego lo que fuera música o no música bueno, yo mantengo una cuenta que ahora atiendo menos de Sound Design porque eso llegará más tarde con el juego de Sound Design y de compositor de música también como Aki con K de Kilo Bilbao se me localiza más o menos en todas las redes pues en SoundCloud que se comparten cosas de música durante muchos años he sido moderador sigo siendo moderador pero es que ya prácticamente los foros murieron como lo que era antes en Hispasonic es una web de música muy importante a nivel de habla hispana la más importante que hay y ahí, bueno pues tengo mantengo mi perfil etcétera algunas canciones algunas cosas y cualquiera que quiera contactar conmigo mi correo es Aki con K de Kilo 7an.gmail.com entonces porque me sigo encontrando con buenas amistades del tema de música la etapa de youtuber ya hace muchos años que la abandoné pero bueno si hice mis tutoriales mis cosas contactabas con gente y todo eso de programas de música sobre todo relacionado con la música pero que en principio encantado de recibir cualquier feedback ya sea del juego ya sea de prácticamente cualquier cosa otra cosa luego es lo que se puede hacer con ese feedback o lo que nos dé la vida para esto pero si cualquiera que esté interesado en saber cómo nos va cómo nos va o nuestra opinión o mi opinión o lo que fuera nosotros te estamos muy agradecidos porque es difícil poder mantener una charla tan pausada en la cual no solamente es las cosas que se dicen sino que sinceramente a mí me sirve muchísimo para ordenar la cabeza yo no lo hablo tanto muchas veces igual estoy ordenando o sea a la hora de decir las ideas las tengo que ordenar primero y luego ¡ah! ¡rras! ya todo va entrando un poco mejor entonces el a mí este tipo de formatos cuando los veo con otros estas entrevistas pues bueno pues más largas se hablan de más cosas normalmente las preguntas ya me habrías pasado perfectamente el guión y eso me sirve para para haber meditado un poco las respuestas son cosas más meditadas no es decir lo primero que se me ocurre no no pues va un poco por esta línea entonces sin ser algo excesivamente de que es un guión que estás leyendo pues como todos sabemos que va leyendo lo que le escriben pues sí que sí que me suele resultar bastante interesante y todo lo que sea desarrolladores que quieran contactar dar feedback que echar una mano encantadísimos gente que que quiera echar una mano o que quiera decirnos cualquier cosa encantados te agradecemos muchísimo muchas gracias aquí por haber participado en este primer episodio de esta serie de entrevistas y a todo el mundo que ha venido a asistirla y acompañarnos durante los tanto los primeros fragmentos como los últimos cualquiera que hayas asistido ojalá os haya servido y dejar en los comentarios de cualquiera de los vídeos que hemos publicado cualquier duda que tengáis o ya sabéis que podéis contactarnos aquí ha dejado su correo lo dejaremos también su contacto en la descripción de los vídeos y también nosotros tenemos un email que es thegamerinsidespain arroba gmail.com y yo estaría encantado tanto yo como el resto del equipo estaremos encantados de saber lo que os ha parecido y cualquier sugerencia o incluso si vosotros mismos os sentís interesados o veis que podéis o que os apetece aportar vuestro granito de arena a esta aventura de compartir experiencias desarrollando videojuegos por primera vez o no tan primera vez no importa lo estamos enfocando al principio a personas o equipos que están empezando a hacer sus propios videojuegos pues porque yo personalmente creo que la persona o el grupo o el colectivo de desarrolladores que están iniciando es bastante grande y como hablamos antes con Aki la tasa de defunción de estudios de videojuegos en España y en el mundo imagino que pasará lo mismo y en América Latina es altísima y eso tiene una yo creo que es una una señal de que hay mucho trabajo por hacer en el campo en la compartición del conocimiento y de y de la conexión entre esos desarrolladores por eso que nació también este canal desde el principio lo que pasa es que yo también tengo que dedicarme como Aki ha hecho al tener su trabajo de día a día y ese trabajo está obviamente ligado a los videojuegos y es algo que yo agradezco mucho haber podido dedicarme a esto pero no me quiero dejar de lado lo que yo pueda aportar a la industria a la escena con este canal y con el proyecto de Gamer Inside pues muchas gracias a todos y gracias aquí hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!